Saturnam, semana del 8 al 14 de enero, de retrógrado esta semana aún tenemos a Urano y los cambios de la semana vienen de la mano de Mercurio haciendo cuadratura a Neptuno, Sol haciendo trígono a Urano, Sol haciendo cuadratura al nodo norte, la luna nueva en Capricornio, Marte en trígono a Júpiter y Mercurio que ingresa en Capricornio. También te vengo con este vídeo con los tips de la luna nueva en Capricornio y te recuerdo que tengo Facebook, Instagram, TikTok para que me puedas seguir a través de esas redes sociales también con el mismo nombre que este canal, Marta Millán Yoga, y en mi escuela online que puedes acceder a través de los 14 días que te dejo el enlace de acceso aquí arriba y en el primer comentario de este mismo vídeo. La web escuela se llama martamillanyoga.com también desde ahí. Ahora te voy a ir contando sobre la escuela también porque tiene mucho que ver con el clima astral que creo semanalmente por aquí. Pero bueno, empezamos con el 8 de enero con la luna en Sagitario que hace cuadratura a Lilith y que hace trígono a Quirón y que además hace conjunción a Venus. Es una semana para recordarnos que tenemos que hacer algo para cambiar la vibración. Una vez nos baje, baila con la vida, dice. Bien, de esa semana empezamos con el 8 de enero, te decía, y el 8 de enero tenemos a Mercurio que hacía cuadratura a Neptuno. Y bueno, todos estos tránsitos, la clave sería que entendieras que distinguen entre el mundo sensible y el mundo inteligible. El primero es transitorio y engañoso, mientras que el segundo alberga las ideas eternas como la justicia o la belleza. Entonces, en estos días, la tarea fundamental es ascender desde la oscuridad de la ignorancia hacia la luz del conocimiento, desarrollando el pensamiento crítico y la capacidad de discernir lo verdadero de lo falso. Entonces, todo esto nos va a ayudar a ir por la vida con tranquilidad, sabiendo que siempre hay que ir más allá de lo que nos muestran. Y para ello, yo tengo un trabajo hecho nuevo en esta semana, en el cual vamos a trabajar la clase nueva, Kundalini Yoga, para trabajar las glándulas suprarrenales, que tienen mucho que ver con todo lo que son los riñones. Y es que las glándulas suprarrenales son dos órganos pequeñitos que se encuentran justo arriba de cada riñón y que hacen que produzcan hormonas distintas y necesarias realmente para sentirse y mantenerse vivo y saludable, que producen cortisol, adrenalina, noradrenalina, estrógeno y testosterona. Y convirtiendo los alimentos, de hecho, en energía, controlando los niveles de azúcar en la sangre y regulando el equilibrio de sal y del agua, manteniendo la presión arterial. Y nos ayuda a responder a la enfermedad y al estrés, con la reacción de lucha o huida, entre otras muchas cosas. Por lo tanto, todo lo que en tu vida tenga relación con estrés, reacción constante de lucha o huida, y que sea un constante que realmente tú sientas que en tu vida esa sensación de supervivencia y de hiperactividad con la reacción a través de los sustos, a través del miedo, está mermando y restándole salud a los riñones. Y, por lo tanto, las guardianas de la salud de los riñones, que son las glándulas, que son los que cuidan de estos riñones. Entonces, esta clase, para que veas que es súper importante, porque yo siento que hay mucha reacción, mucha reacción en la vida de las personas. Entonces, esta clase la he querido enfocar para esto. Empezaremos entonando el cuerpo con el saludo al sol y le seguirá el ejercicio, en concreto, que es uno para el desequilibrio de las glándulas suprarrenales. Estamos terminando ya el trabajo de las glándulas de Kundalini Yoga, así que aprovechalo muy bien, porque te preparé una buena batería de clases para finalizar y empezar este año nuevo con todo lo que era el trabajo de las glándulas. Ya estamos terminándolo, aprovechalo bien, de todas maneras, si no, ya lo tienes ahí en la escuela para trabajar siempre que quieras. Y después de aquí, cerramos y no volvemos más a trabajar. Esto a lo mejor está dentro de un tiempo, pero no será nunca con el mismo ejercicio. Ya sabéis que siempre en la escuela hay un montón de clases, siempre hay cositas nuevas que no repetimos. Así que, bueno, para acceder a esta clase y trabajar con todo lo que es la reacción en tu vida y el constante lucha-huida, constante miedo, que le resta muchísima salud a tus riñones, puedes trabajar a través del enlace que te dejo aquí arriba y en el primer comentario de este mismo vídeo, accediendo a los 14 días de la escuela, martamianyoga.com. Bien, 9 de enero, martes, la luna en Sagitario. Y fíjate, esta es la carta de las 23.55 y que aún continúa en Sagitario. Así que, bueno, esta luna hace, como te fijas, contacto con Mercurio y continúa con la cuadratura Neptuno. Es un llamado eterno a explorar las profundidades de nuestra propia vasija y cueva interior, a cuestionar las sombras que nos rodean y a buscar la verdad que ilumina el cambio hacia la realización del alma. Por eso vamos a hacer la clase Yoga 33 Robla, que está muy en conexión con todo esto que te cuento. Vamos con el 10 de enero, la luna ingresa en Capricornio, Sol haciendo Trigón a Uranus, el cambio que tenemos hoy, y con la luna en Capricornio también absorbemos como esponjas la energía que nos rodea. Aunque nos parezca una luna así como de energía emocional fría, en realidad es una manera de protección capricorniana. Piense que nuestro ser a veces parece que no ha desarrollado el pensamiento racional, que se convierte en disharmónico. Y con la conjunción que hace hoy la luna a Marte, nos hace una pregunta. ¿Qué significa esto para la salud? Significa que muchas de las enfermedades que enfrentamos en la adultez, muchos ya lo sabéis, tienen raíces en estos patrones emocionales lunares. Es decir, ¿de dónde está nuestra luna natal? Ahí aparece muchísima información de esto. Y el Sol con Trigón a Urano puede hacernos ver como un rayo toda esta información valiosísima. Este día, para trabajar todo esto, vamos a hacer Kundalini Yoga autoajuste de la columna, porque la luna en Capricornio y la luna capricorniana, hoy estoy un poco así, como se nota que hemos estado de festivos y he estado mucho más recogida y no he estado grabando. Ahí como que me cuesta hablar tanto. La luna en Capricornio y todo lo que tenga que ver con la energía saturnina y capricorniana tiene mucho que ver con el tema de los huesos y la columna vertebral. Entonces, vamos a hacer este autoajuste de la columna para trabajar los códigos de la columna. Mira, os voy a contar una cosa que ha sucedido recientemente a mi padre, que lo operaron por segunda vez de la columna vertebral. La primera no fue nada exitosa, fue su decisión y ahí lo acompañé. En ese proceso esta vez no lo he podido acompañar estando con él, pero ha habido algo muy curioso. La operación, la verdad, que esta última ha sido todo un éxito. Porque el pobre no podía caminar. Cumplió, os voy a contar esto porque es muy curioso, por el tema de la astrología y cuando uno cumple en tránsitos concretos. Cumplió el año pasado, el año pasado cumplió con un tránsito muy potente a Quirón. Y en nada empezó a tener muchísimo dolor en la pierna. No podía caminar. Así ha estado el pobre mío un año. A la que le cumplió seis meses de hacer su cumpleaños con este tránsito de su revolución solar con Quirón. Seis meses, justamente la mitad. Muy simbólico todo. Se operó y le fue bastante mal. La operación, vamos, no le hizo nada. Y ha tenido que estar otros seis meses con muchísimo dolor trabajando esa herida quironiana. Y no os lo perdáis. ¿Qué día se opera? El 27 de diciembre. El día que Quirón se coloca directo. La operación un éxito. Como por arte de magia. Maravillosa la ciencia. Ya lo sabemos. El trabajo tan valioso que hacen los médicos cirujanos. Genial. Ya puede caminar, ya está bien. Maravilloso. Y todo esto viene, por lo que os comentaba, de Quirón. Y me he acordado por la clase de autojusta de la columna, el tema de la luna en Capri y demás. Y es que me decía Marta. Después de operarse. Ya estaba en la camita. Hacíamos videollamada. Y me decía Marta. Es que es impresionante. ¿Sabes lo que me pasa? Cuando cierro los ojos. Ni siquiera me voy a dormir. Cuando cierro los ojos veo aquí delante. Como una pared roja. Como si fuera de barro. Lleno de códigos. Que tienen que ver como. Son muy parecidos. Como letras egipcias. Como pergaminos egipcios. Como figuritas. Códigos. Y es que esta operación de la columna. Le tocaron unas vértebras en concreto. Que tienen mucha relación con lo que son los códigos. Los códigos de información que aportamos todos como el ser humano. Y los que son de la espalda lumbar hasta la parte de la espalda media. Es impresionante. Y la verdad. Es que a mí no me hace sentir nada bien. El estar viendo esto. No me hace sentir cómodo del todo. Porque también cerraba los ojos y veía muchas caras. Muchas caras. Mi madre y yo somos expertas en cerrar los ojos durante distintas temporadas. Y mientras nos estamos quedando en duerme velas. Ver caras. Por favor. Si a vosotros os pasa. Comentadlo por aquí. Caras de personas que no conocemos de nada. Una más cerca. Otra más lejos. Caras. 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 Y justamente a mi padre me lo comentaba. Decía. Es que puedo hacer un zoom. Y localizarme. Decía. Veía una chica en concreto rubia. Le puedo ver hasta el vellito de la oreja. Impresionante. Digo. Es tan curioso. Obviamente. Ha estado muy medicado. Porque ha sido una operación en concreto esta. Segunda. Muy profunda. Muy profunda. Le han puesto placas. En fin. Y bueno. Lo han súper hiper medicado. Él tampoco ha querido. Se abre a lo que los médicos. Le han puesto incluso morfina. Y os comentaba la semana pasada. Que la importancia de cuando trabajamos sobre la glándula pineal. ¿Os acordáis? La glándula pineal. La glándula pituitaria. Sobre todo la pineal. Como hay personas que cuando entran en sustancias o drogas concretas. Que le activa la glándula pineal. ¿Cómo es que ven cosas? Hay personas que dicen. Tienen alucinaciones a través de esa toxicidad. En fin. Es muy curioso. Lo que sí que es. Es que todas estas sustancias. Activan la glándula pineal. Y hace que podamos ver cosas que. Hay gente que pensará que está nuestra mente guardada. Y hay otras que pensarán que. Que ese velo de la pineal se abre. Para poder ver más allá. Os cuento todo esto porque me parece muy curioso. Tanto por el tema de la columna. Cuando me lo contaba digo. Si lo tengo que comentar aquí al canal. A las personas. Por si a alguien le ha sucedido. Y cuando hacemos trabajo de la columna vertebral. O cuando se toca en la columna. Hay una serie de códigos que todos guardamos en la columna. Que es muy importante. Por eso trabajo Kundalini Yoga. Porque está basada en el trabajo de la columna. En sí. Todo yoga. Tiene que ver con la columna vertebral. Y con lo que sube y baja energéticamente. A través de Ida Pingala y Shushman. El canal central de la columna vertebral. Todo lo que sube. A través de la energía Kundalini. Y baja. Cuando tocas esa sustancia. Se mueven cosas. Sería el resumen. Pero lo quería comentar. Porque me parece muy interesante. Y si a alguien le ha sucedido esto. A través de una operación de columna. O a través de otra serie de operaciones. Cosas curiosas. Haz un comentario en este vídeo. Porque así lo leemos todos. Y todos aprendemos de ahí. Sin más. Ahí lo dejo. Quería comentaros esto. Porque hace tiempo. Ya que hago el clima astral. Hago los climas. Y no os cuento nada de cositas. A nivel personal. Para que no se alarguen. Pero bueno. Ahí lo cuento. Porque también hay personas. Que yo sé que les parece interesante. En estas cositas. Así que bueno. 11 de enero. Ya pasamos ahí. 11 del 1. Día portal. La luna nueva en Capricornio. Hoy. Que será a partir de las 14 horas. Y esa es la carta del momento. Y esta luna. Hace conjunción al sol. Con lo que se produce la luna nueva. Creando una T cuadrada. A Quirón. Y a los nodos. Por lo tanto. Tenemos también al sol. En cuadratura al nodo norte. Y la luna. Hace también Trígono a Urano. Y conjunción a Plutón. Que está ya a puntito. De salir de Capricornio. Libretita nota. Que vengo con los tips. Para la luna nueva en Capricornio. Uno. Revisa tu autocrítica. Y también la crítica externa. Y también la exigencia. Dos. El compromiso con tu proyecto de vida. Con tu trabajo. Más. Quizás estés más reservada. Reservada emocionalmente. Está bien no exponerse tanto. Si así lo sientes. Estamos hablando del luna en Capricornio. Al igual que. Puede ser que sientas la necesidad de ser como más clásica. A la hora de mostrar tus sentimientos. Crea un plan. Y planifica los meses del año. Así como recomendación. Planifica aquello que sientas que necesita orden. Y también organiza nuevos retos que escalar y conseguir. Amor. Aprovecha. Para ver y revisar cómo lideras. Y en qué aspecto de tu vida sientes que tienes una tendencia al liderazgo. Todos la tenemos. Allá donde está Capricornio. En nuestra carta natal. ¿Ok? Desde ahora. Hasta los próximos 15 días. Crea un buen hábito de relajación. Sobre todo mental. Te hará falta. Y bajar la mente al cuerpo. Algo muy Capricorniano. Es que es un signo de tierra. Pero por lo que sea. Trabaja mucho desde la mente. Es muy mental. Entonces necesita más. Dejarse guiar por lo que son los instintos. El cuidado del cuerpo. Y el dejar a un lado lo que son las responsabilidades. Por un lado está muy bien. Conectar con las responsabilidades de la vida. Para no dejar ese volado. Pero también responsabilízate de cuidar de ti. Que no sea todo hacia afuera. Que no sea todo hacia un proyecto. Sino que sea mi proyecto es cuidar de mí. Mi proyecto es ser yo primero que nadie. Primero que nadie significa. No desde el ego egoico. Sino desde el ego del cuidado personal. Decir. Es que yo vivo en mi cuerpo. Y no me puedo permitir. Ni tener cierta edad. Ni siquiera ahora. Actualmente en mi vida. Caer malo. Que caigo malo. Todo que sea por las cosas. Porque al final. Así me ha llevado la vida. Pero que no sea porque yo me he olvidado de mí. Algo muy Capricorniano. Olvidarse de uno mismo. Y así como último te diría. Ábrete a la paciencia. Y deja que la paciencia. Llega a tu vida. Vamos a hacer la clase de Kundalini Yoga. Para las glándulas suprarrenales. ¿Te acuerdas? La que estábamos trabajando a través de los riñoncitos. Bien. 12 de enero. Vamos para allá. Bueno. Antes de nada decirte. La gente está a tope. Reservando sobre las cartas. El tema de las cartas astrales. A través del entrenamiento que estoy haciendo. A través de la astrología. Con la carta astral. Con diseño humano. Y con numerología. Después pasamos a los 21 días de entrenamiento. A través de lo que ha salido en la carta astral. Y el nudo en tu vida. Que no termina de alinearse. Que no termina de sanarse. Para que lo puedas ver claramente. Hacemos este entrenamiento de 21 días. A través de una meditación. O una serie de ejercicios de yoga. Y eso lo programamos. Porque nos veremos. Por primera vez. En directo. Tú y yo. Online. Después. Te mandaré un ritual. Una serie de dieta de alimenticia. Y unos hábitos concretos. Para cerrar esos 21 días. De ritual contigo mismo. Y de entrenamiento contigo misma. ¿Sí? Me dejo cosas por medio. Porque es muy intenso. Este trabajo que estamos haciendo. ¿Sí? Que estoy haciendo. Y después ahí. Nos volvemos a encontrar. Por segunda vez. En directo. A través de la pantalla. Unos minutos. Unos. Lo tengo. Lo tengo por ahí escrito. El primero son 45 minutos. O una hora. Me parece que es. Y el segundo. Creo que son media hora. Así. Para terminar de cerrar. Y hacer un cierre de esto. Y descubrir. Qué se ha movido ahí. Porque muchas veces. Cuando nos hacemos cartas astrales. Simplemente nos etiquetan. De qué somos. De qué es lo que. La energía. De los astros. Influyen en nosotros. Y de qué manera. Pero no nos dan unas herramientas. Para poder trabajarlas. Aquí está ese entrenamiento. Así que si te interesa. Está a tope. Está la cosa muy avanzada. Y estoy haciendo. Máximo. Tres. Cada mes. Si te interesa. Reserva. Guía. Escríbeme. A info. Arroba. Marta. Marta. Yoga. Yoga. Para que. Un email ahí. Para que yo te pueda enviar. Toda la información. Y puedas. Si te resuena. Reservar la plaza. Y así te puedo dar ya. Una. Un hueco en la agenda. Guardarte. Y cuando ya llegue tu momento. Yo te voy a ir escribiendo. De todas maneras. Por ahí. Por el email. Con toda la información. Y vamos a estar en contacto. Con lo que necesites. Y nada. Que no se me olvide esta parte. Así que te lo quería comentar. Para que. Bueno. Te vayas organizando. Ya te digo. Porque la gente está a tope. Reservando. Y haciendo sus entrenamientos. Así que bueno. Sigo. 12 de enero. Ingresa la luna en acuario. Y hace conjunción a Plutón. En sus primeras horas. Y a su vez. Cuadratura a Júpiter. Marte. Hace trígono a Júpiter. Y estos dos tránsitos a Júpiter. Nos ayuda a entender. Que todo nace ahí. Muere en nosotros. Que todo lo que. Nos ocurre. Tiene que ver con lo mismo. Y que forma parte de la magia de la vida. Con repasar nuestra vida. Con volver al pasado. Entender. Perdonarnos a nosotros. Y a los demás. Y todo esto en realidad. Muchas veces. Forma parte. De la esencia del camino. Para sanar. Nada de lo que te sucede. Es ajeno a ti. Nada ocurre por casualidad. Todo es causal. Y cuando te dejas envolver por la magia de la vida. Recuerdas quién eres. Y esto es lo que nos trae. Estos tránsitos. De Marte, Trígono a Júpiter. Y la clase de yoga 33. Aleph. La primera letra del alfabeto hebreo. En el cual podemos profundizar en toda esta sabiduría que te cuento y que el día nos propone. Vamos con el 13 de enero. Ya cerrando la semana. Y empezando con el fin de. La luna en acuario. Este fin de semana. Ya. Solo hoy. Sábado. Porque al día siguiente. El domingo ingresan pistis. Bien. Esta luna va transitando libremente sin crear nuevos tránsitos. También nos impulsa a la generación de nuevas ideas. Y a la innovación de diversos aspectos de nuestras vidas. Recuerda que acuario es el último signo del elemento aire de la rueda zodiacal. Y que nos conecta con el intelecto. Avanzando hacia lo desconocido y abrazando la revolución interior como una herramienta para nuestro crecimiento. Así que algo muy importante acuariano es el dormir bien. Y vamos a hacer la clase de kundalini yoga para conquistar el sueño. ¿Por qué? Porque en estos días puede que estemos demasiado activos. Y a través de dormir también se hace una revolución interna. Que es a través del cuidado personal. A través de la activación de la melatonina. Entonces en esta clase trabajamos con todo esto para poder descansar. Que acuario y la energía acuario cuando viene. También incluso energía uraniana. Cuando tenemos tránsitos en nuestra carta astral. Nuestra revolución solar. Etcétera. Viene muy bien y cuesta un poquito. Así que esta clase para conquistar el sueño. Si eres alumna de la escuela. Póntela en favoritos porque sientan muy bien. Y por último domingo 14 de enero. La luna ingresa en Piscis. Y esta es la carta de las 2 del mediodía. 14 horas. Y es cuando hace conjunción a Saturno. Más cositas. Mercurio ingresa en Capricornio. Y bueno ya ha pasado por todos estos grados. Mercurio antes de retrogradar. Con lo que podemos sentir. Ya ha pasado por ahí. Podemos sentir que hay ciertos déjà vus. O sentir que estamos volviendo a retomar proyectos. De principios de diciembre aproximadamente. Piensa que Mercurio ingresó en Capri el día 1 de diciembre. Y ahora 14 de enero vuelve a pasar por el mismo lugar. Entonces todo esto. Está agitando las aguas de tu creatividad. Para desbloquear nuevas ideas. Así que comienza un diario de ideas creativas. Y cada día dedica unos minutos a escribir cualquier idea que surja. Estamos hablando de Mercurio. Y hazlo sin juzgar lo que salga. Tú hazlo. Porque luego a lo mejor con el tiempo lo vas a ver. Y vas a decir cuánto potencial había ahí. Que en su momento no entendía. Luego selecciona una idea. Y comprometete a darle vida. Piensa que la energía innovadora de esta alineación cósmica. Te guiará en ese emocionante viaje. Y de hecho todo esto como que nos llama a abrazar la tolerancia. Abrazar la unión. Piensa que es un ejercicio poderoso. Y poderosamente importante lo que es el practicar. La escucha activa. Así que si puedes incluso en estos tránsitos. Encuentra a alguien con una opinión diferente. Y tiene una conversación abierta. Y escucha. Hace ese trabajo. De escuchar sin interrumpir. Y busca comprender su perspectiva. Piensa que este acto de amor y tolerancia. Contribuye al cambio colectivo. ¿Sí? Bien. Es domingo. Y hacemos la clase nueva de la semana. Kundalini Yoga para trabajar. Sobre las glándulas suprarrenales. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dice el angelito para esta semana. Neitel te protege. Tanto en tus conquistas como en tus negocios. Dándote la llave que abre las puertas de la expansión y el crecimiento. Que esta semana te pone en movimiento. Tu fortuna aumentará en varios campos. Y se hinchará al arca de tus bienes. Por eso te aconseja esta semana que aprendas a dar. Y a compartir con los demás lo que consigas. Para que la luz que has recibido también se pose en otros corazones. Neitel. Este mensaje es una energía. Muchas gracias. Muy capricorniana sobre todo. Todo desde el principio a fin. Habla de conquistas. Como en los negocios. Como a nivel personal. Dándote la llave de las puertas de expansión y crecimiento. Todo esto es súper capricorniano. Sobre ponerte en movimiento de Mercurio en Capri. En fin. Todo esto de fortuna. En varios campos. Todo esto es súper capricorniano. Gracias Neitel. Sois mágicos los angelitos. Que salís siempre aquí en el clima. En fin. Ya solo me queda despedirme de ti. Y recordarte que puedes acceder a los 14 días de prueba de la escuela. Para trabajar todas estas clases que tengo por aquí. Todas las clases súper importantes de meditación y de yoga. Que tenemos en la escuela. Que son muy potentes. Y que la escuela está a punto de pegar un cambio enorme. Por cierto. Vamos a cambiar algunas cositas. Durante este año. Y así que aprovechala tal cual está. Ahora mismo. Porque va a haber toda una revolución ahí. Y entra ahora. Te lo aconsejo también. No te puedo decir más. Y puedes acceder a través de los 14 días. Te dejo el enlace aquí arriba y en el primer comentario de este mismo vídeo. Recuerda también lo de la carta astral. Si estás interesado o interesado. Escríbeme para que te envíe la información. Escríbeme un email a info. MartaMillanYoga.com Y también me puedes seguir en mis redes sociales. Facebook, Instagram, TikTok. Con el mismo nombre que aquí. Que este canal es MartaMillanYoga. Te mando un abrazo enorme. Que seas muy feliz. Feliz luna nueva en Capricornio. Activa tu creatividad. Y activa esa capacidad de escribir. Para proyectar y para organizarte mejor. Bendiciones a tu corazón. Sat Nam. Chao.